Hace algunos días el Colegio Médico de Honduras convocó a un plantón a inmediaciones del Hospital Modular de Tegucigalpa exigiendo que los actos de corrupción no queden en impunidad. Aquí hay una estafa continuada y flagrante contra el pueblo hondureño y no para, y no va a parar porque no hay independencia de poderes. Tenemos un recurso de amparo en la Corte Suprema de Justicia que no ha sido dado respuesta. Representantes del sector obrero se suman al clamor de los médicos y catalogan la indiferencia del gobierno como un acto criminal, apunta Carlos Reyes. Y el único que puede parar ese proceso es el pueblo, es el pueblo autoconvocándose para tratar estos asuntos. La ciudadanía considera que ellos deben ser actores de cambio en medio de esa tragedia y deben alzar su voz, sostiene Moisés Ulloa, para que este acto de corrupción no quede igual que el del Seguro Social. Prácticamente el narcotráfico, el dinero del Seguro Social y el dinero de otras actividades de salud han sido utilizadas para tener a delincuentes en el poder, desde diputados hasta arriba, hasta la máxima expresión. Por lo tanto es el pueblo el que tiene que hacer el cambio. El gremio médico también ha solicitado a la población que mantengan todas las medidas de bioseguridad para evitar que los casos sigan aumentando. También hace un llamado a exigir al gobierno respuesta sobre los hospitales móviles. Desde Suyapa Medios y Notifides le invitamos a que juntos erradiquemos el coronavirus. Con imágenes de Aníbal Recarte les informó de Llerita.